¿Cuál es el nombre de Aguascalientes? Ya tenemos a San José de Gracia que se acaba de incorporar desde el pasado 25 de septiembre a este exitoso programa, se contaba con Calvillo y con Real de Asientos y con esta oportunidad Aguascalientes ya tiene tres destinos de Pueblos Mágicos para que sumados a los cinco que tiene Zacatecas también se pueda complementar una ruta que sea atractiva para ambas entidades. Estos tres demarcaciones municipales, Pueblos Mágicos, ¿qué es lo que pueden, en concreto Secretario, qué es lo que pueden disfrutar? Bueno pues Aguascalientes tiene esta riqueza diversificada en estos tres municipios, Real de Asientos es el ayuntamiento más antiguo de Aguascalientes, es un ayuntamiento predominantemente minero en donde ustedes van a poder disfrutar de todo el tema de los túneles de la minería, el propio museo del minero, la iglesia del señor del Tepozán, todos estos atractivos de sus panteones más antiguos que se tienen en el estado. En Calvillo, que es el segundo productor más importante de guayaba en el país, pues todos los productos elaborados con esta fruta, pero además un tema muy importante en cuanto al religioso con el Santuario de Guadalupe, que es el segundo más importante por tener la cúpula más grande de Latinoamérica, la segunda más grande, un tema que también va de la mano mucho en Calvillo con el turismo de naturaleza y el turismo de avenida. José de Gracia, el último ayuntamiento que se incorpora a los pueblos mágicos con una gran diversidad, se puede hacer desde turismo cinegético, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura en boca de túnel, en túnel de potrerillo, en la propia Sierra Fría y bueno pues evidentemente una de las fortalezas como es el turismo religioso con el Cristo Roto que tiene más de 28 metros de altura esta escultura. Así es, muy famoso este Cristo. Oye pues secretario de turismo, te agradecemos que nos hayas dado algunos promenores para que la gente que nos ve en nuestro programa, bueno pues visite en Aguascalientes. Claro que sí, con mucho gusto los esperamos en Aguascalientes. Continuamos con más.